Hola, saludos y bienvenidos. Soy Alejandro Javier y ya sabes que no importa la edad que tengas aquí en este canal, todos somos súper jóvenes. Estimados y queridos amigos, pues se calienta la situación entre Rosendo y el señor Juan Caldera. Aparentemente, pues según ha manifestado Rosendo, el señor Juan Caldera, pues lo ofendió de una manera bastante fea. Aparte de eso también que hay un video, hay un video también donde el señor Caldera ya está entrenando para el supuesto combate en que se va a ver la cara, se va a medir con Rosendo Álvarez. Entonces, vamos a analizar las palabras, las declaraciones que ha dado el búfalo Rosendo sobre los graves insultos que ha emitido Juan Caldera contra la persona de Rosendo. Como les decía, pues Juan Caldera, ahí podemos ver una captura de pantalla donde ya está, pues supuestamente entrenando para el presunto combate con Rosendo. Aunque no se ha firmado nada, ni ninguna promotora, ni ninguna autoridad deportiva, pues ha hecho ningún pronunciamiento. Yo me imagino que en caso de que llegara a ocurrir un combate entre estos dos señores, pues serían las autoridades deportivas las que tendrían que dar el aprobado. Eso es lo que yo pienso, pero bueno, vamos entonces de inmediato, póngase cómodo en su pate gallina, que vamos a analizar las palabras que ha dado a conocer, que ha dicho Rosendo Álvarez sobre lo que ha pasado, lo más reciente sobre lo que ha dicho, las ofensas pues que le ha lanzado el señor Juan Caldera. Vamos a ver pues las imágenes de las declaraciones del búfalo Rosendo y también, por supuesto, vamos a analizarlas. Bueno, ¿qué estoy, señor Juan Caldera? El día de hoy usted me mentó a mi madre, me dijo, es hijo de puta. Yo no voy a hacer lo mismo, yo no voy a mentarle a su santa mamá. Bueno, ahí estamos comenzando donde el búfalo Rosendo pues está manifestando la grave ofensa pues que el señor Juan Caldera ha lanzado pues contra Rosendo. Y hasta aquí pues me parece este bastante, bastante sabio, bastante acertado, lo que ha hecho Rosendo, no responder el insulto. Y es que aquí tenemos un misterio muy grande. Casi todas las personas pues tenemos la inclinación de que cuando se nos lanza una ofensa, responderla. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque cuando se responde a un insulto, a una ofensa, es como que usted la haya recibido, o sea, cayó sobre su cabeza. Pero si usted la ignora y no la responde, haga cuenta y caso que es algo como que pasó encima de usted o al lado de usted y que no lo afectó en lo más mínimo. En el mundo espiritual pues ocurren esas cosas y eso es algo que yo he aprendido. Un insulto, una ofensa, no se debe responder. Bueno, prosigamos escuchando al búfalo Rosendo. Ellos tienen la culpa de haber parido un vulgar como usted. Pero lo que quiero decirle en este momento, en este video, es que si en verdad usted tiene huevo, no es que ponga huevo. Si tiene huevo, acepte llegar en esta semana al restaurante Sommer. Lo invito con los medios de prensa para firmar una fecha estipulada para darle tiempo que se prepare, que lo entrenen, que le enseñen a pelear un poquito. Porque yo no quiero aprovecharme de darle una golpiza. Bueno, estimados amigos, aquí pues hay bastante sentido común en las palabras de Rosendo porque Juan Caldera, a pesar de que Rosendo ya sobrepasó los 50 quintales, creo que son 55, 54 años. Lo que tiene Rosendo, pues es un poquito contraproducente porque Juan Caldera no es una persona joven. Y hay que ver pues que Rosendo, a pesar de su edad, sabe lo que es la técnica del boxeo. Y aparte pues de que ya es un veterano y sabe controlar, sabe todos esos movimientos que necesita saber un boxeador y más que todo profesional y campeón del mundo como lo ha sido Rosendo. Este, no creo pues que Juan Caldera, pues tome esa actitud imprudente de meterse a un ring a pelear con Rosendo. Bastante contraproducente. Juan Caldera no es ningún chamaco ya. Bueno, sigamos escuchando lo que dice Rosendo. Que lo vaya a mandar al hospital. Yo quiero que aprenda algo de boxeo. Para que me aguante por lo menos unos 30 segundos. Porque yo creo que en 15 segundos le estoy noqueando. Más después de haberme mentado a mi madre. Bueno que estoy, señor juez. Bueno amigos. Ahí ustedes acaban de escuchar pues que Rosendo pues está bastante molesto por las ofensas que ha emitido. Pues le ha lanzado el señor Juan Caldera. Y eso como les decía pues aquí se tiene que aprender bastante de todo esto que estamos viendo. Y más que todo pues esto nos lleva a que debemos de pedirle a Dios prudencia, paciencia, sabiduría y más que todo mansedumbre. Bueno amigos. El video pues está, yo lo modifique un poco porque hay una persona que me mandó un escrito que voy a responderle en cuanto me sea posible. Yo quiero decirle a esa persona que los señores, los dueños de YouTube, los directivos o los funcionarios. Ellos permiten, ellos permiten el uso de usar los videos de terceras personas siempre y cuando se le agregue un valor adicional. No es solo poner el video y ya, dejarlo correr. No, ellos permiten el uso de videos de terceros. Cuando uno le agrega valor, uno reacciona, hace comentarios y le cambia totalmente pues el enfoque a ese video. Eso lo permite YouTube. Yo no estoy pues tomando ventaja de nadie, aprovechando, no, de ninguna manera, todo lo contrario. Pues este video pues me parece bastante edificante porque se aprende, uno aprende, aprende muchas cosas. Y por supuesto a que recordemos tener siempre presente que estamos viviendo en un mundo que es una jungla. Una jungla de peligros, de personas buenas y también personas de malos escrúpulos, de malos sentimientos. Y debemos de andar pues con cuidado y siempre prudentes. Bueno, voy a leer sus comentarios. Voy a leer sus comentarios. Recuerda si te gustó el contenido, me regalas un me gusta. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Entonces, comparte el video para que ayudes a que este humilde canal vaya creciendo poquito a poco. Y como siempre les digo, pongámonos en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos en la próxima entrega. Gracias. Gracias. Gracias.